Buenos días, tardes, noches a todos. Mi nombre es Andrés Franco, soy el director de la división. Estoy en Nueva York y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta clínica sobre la revisión nacional voluntaria para la creación de una revisión que sea incluyente de infancias y adolescencias, infancias y juventudes. Les damos la bienvenida a todos los comités de todo el mundo, algunos de los países de Europa del este y del centro. Tenemos colegas de Latinoamérica, de África, entonces bastante diverso y esto nos pone muy contentos. El día de hoy contamos con traducción e interpretación en francés, español y además ruso. Entonces, los invitamos a que utilicen el ícono en la parte inferior de su pantalla y elijan el idioma que les interese escuchar si es que no lo han hecho aún. Entonces, ¿por qué nos encontramos aquí el día de hoy? Me parece que la pregunta sería, estaría básicamente relacionada con el hecho de que ya llevamos seis años. Si pensamos en 2030 para los OSDS hay que pensar en eso como una fecha crítica y afortunadamente el avance en muchos de los indicadores, particularmente los relacionados con niños, no se lamentablemente no se encuentra al mismo nivel requerido. Así que sabemos que hay mucho trabajo por hacer. Esto se ha acentuado debido a la pandemia de COVID-19 que por supuesto ha tenido varios impactos catastróficos y devastadores sobre la salud, la educación y los sistemas de protección de todo el mundo y que básicamente ha afectado la mayoría de los objetivos relacionados con los OSD. Tenemos entonces mucho trabajo que realizar los ODS y tenemos mucho trabajo que realizar y debemos aprovechar el proceso de revisión nacional para que tengamos una contribución muy contundente para lograr los ODS. En 2022 tenemos 46 países que presentarán su su plan nacional, su revisión nacional voluntaria a alto nivel. Entonces el día de hoy es crítico para empoderar y facilitar ese proceso de preparación. Por eso esperamos que el día de hoy sea para ustedes una experiencia práctica que sea informativa y que puedan compartir con otros colegas y que puedan sentirse inspirados para preparar una buena revisión nacional voluntaria que aporte una contribución importante a los ODS. Tenemos varias partes interesadas presentes, lo cual lo hace más interesante. Tenemos colegas de gobiernos, de organizaciones de la sociedad civil a nivel comunitario del sector privado. Tenemos jóvenes y muchos otros interesados que en realidad quieren unirse el día de hoy a este proceso. La agenda está bastante llena, bastante densa, por lo que quiero que procedamos para aprovechar al máximo y en este momento quisiera pasarle la palabra a Lucian. Lucian es un representante juvenil del Consejo Juvenil Nacional de Moldova. Y lo conocemos bien en UNICEF y el Consejo en particular estaba dirigiendo el proceso de revisión nacional voluntaria en Moldova en el año 2020. Entonces ya viene con algunas lecciones y yo espero que Lucian pueda compartir sus experiencias como joven para lograr una revisión nacional voluntaria que sea inclusiva de infancias y juventudes. Adelante, Lucian. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucian Koshokavar y soy voluntario en el Consejo Nacional Juvenil de Moldova. Me siento muy honrado de hablar con ustedes al nombre del sector juvenil de Moldova y me complace estar aquí para presentar nuestros esfuerzos y experiencia en el proceso de revisión voluntaria nacional y lo que hicimos desde 2020. Me gustaría presentar la campaña juvenil de Moldova para los ODS para poder presentar el proceso de revisión nacional voluntaria y los resultados. Nuestro proceso fue organizado por el Consejo Juvenil Nacional de Moldova en asociación con UNICEF, UNFPA y el gobierno de Moldova y otros aliados. El objetivo fue promover los objetivos globales e incluirlos en el monitoreo de los ODS y participar en el proceso de Moldova en 2020. Las principales actividades de la campaña organizada son las siguientes. Primero, tuvimos la Conferencia Juvenil Nacional en la que casi 90 jóvenes participamos. Segundo, organizamos talleres informativos en 22 distritos locales sobre los ODS e hicimos promoción en redes sociales y luego finalmente organizamos un concurso nacional llamado Conoce a los Embajadores de los ODS. Durante la petición, los jóvenes fuimos muy activos para presentar revisiones sobre la importancia de los ODS en sus propias comunidades. Primero, organizamos consultas con jóvenes, lanzamos informes, encuestas para informes y para poder hacer las voces de la presencia juvenil en el informe, incluirlo. El informe de los ODS fue suplementario por parte de los jóvenes al informe gubernamental. Al mismo tiempo, nos aseguramos de que los dos mensajes estuvieran integrados en los informes gubernamentales presentados a la ONU. Segundo, organizamos un congreso para presentar los informes de los jóvenes y del ejercicio de conocer a los embajadores hacia los objetivos globales. Y finalmente, participamos en un BNR, una BNR donde presentamos nuestras perspectivas y prioridades para ODS en Moldova. Entonces, Moldova, la juventud de Moldova hizo oír sus voces dentro de esta campaña para alinear los objetivos gubernamentales con los objetivos de la campaña. El resultado fue una buena cooperación y apertura con el gobierno para asegurar que fuéramos parte del proceso de evaluación del BNR. El BNR es un mecanismo que yo considero vital para lograr la justicia social. Durante el proceso de revisión nacional voluntaria BNR, me di cuenta de que cada voluntario tiene su propio origen, pero todos tenemos un objetivo sencillo, hacer de la tierra un mejor lugar. Trabajamos con las comunidades involucrándonos cultural y educativamente, pero también nos ayuda a trabajar con los vecinos, determinar qué brechas tenemos en la justicia social y también cómo podemos solucionarlo. En los últimos años, los jóvenes han mostrado actos de valor, de valentía para luchar y participar en el proceso de cambio de la sociedad. A veces queremos hacer un cambio, pero no sabemos dónde empezar o dónde debemos hacer el cambio. Y el proceso de la revisión nacional voluntaria nos permite identificar los problemas y las soluciones. Como conclusión de la campaña nacional de Moldova, puedo decir que muchos jóvenes aún no saben, no conocen los ODS. Hay algunos jóvenes que están leyendo sobre ODS, pero al mismo tiempo, los jóvenes no han desarrollado las habilidades para participar y promover los ODS. También nos encontramos con debates interesantes donde los jóvenes han resaltado problemas que enfrentan todos los días en términos de educación, salud, inclusión, equidad y comunidades sustentables. Los jóvenes consideran que no tienen tantas oportunidades aquí en Moldova y esto los motiva a emigrar. Algunos jóvenes piensan que las instituciones estatales no involucran a los jóvenes en procesos importantes de toma de decisiones. Finalmente, hay muchos jóvenes involucrados en el desarrollo de sus comunidades, trabajan en proyectos, siembran árboles, participan en actividades, etcétera. A pesar de todas las dificultades que nos representa la pandemia, el Consejo Juvenil Nacional de Moldova tiene el compromiso de hacer que las voces de los jóvenes se escuchen a nivel nacional e internacional, pero para una mejor intervención de los jóvenes y las organizaciones juveniles en las comunidades locales para el monitoreo de los ODS, se requiere el apoyo gubernamental en este proceso, incluyendo que se asegure el acceso a recursos financieros. Gracias a todos por su trabajo y los esfuerzos por fortalecer las voces de los jóvenes en el mundo y sigan comprometidos para promover los ODS y los derechos juveniles en el futuro. Gracias por su atención. Muy bien, muy, muy bien. Un mensaje muy crítico, mensajes bastante críticos sobre lo que significa la Revisión Nacional Voluntaria para los jóvenes en términos de contribuir y darle forma y también el rol del gobierno de Moldova para permitir la participación. Excelente, me impresiona mucho los mensajes tan claros que nos has transmitido. Vamos a proceder ahora a la siguiente parte. Tenemos un pequeño ejercicio con mis colegas y con ustedes. Como ustedes saben, tenemos un gran compromiso para asegurar que las BNR, la Revisión Nacional Voluntaria, sean excelentes cuando se trata de la perspectiva de derechos infantiles. Cuando hablo con mis colegas, colegas de todos los detalles técnicos, todos quieren que su parte quede reflejada en la BNR. Entonces les digo bien, si quieren que su parte quede reflejada, entonces hay que ser pacientes. Así que seleccionamos seis áreas que son cruciales, que todos deben recordar y tenemos expertos para cada una de estas áreas que voy a mencionar en un segundo y se les va a dar dos o tres minutos para explicarles a ustedes por qué esa área podría ser muy importante para la BNR. Entonces, cuáles son las seis áreas y recuérdenlas porque son importantes. La primera es el uso de los derechos infantiles o el cumplimiento de los derechos infantiles como la base crítica para el logro de los ODS. Entonces, mi colega les va a hablar sobre este primer tema. El número dos, inversión en las infancias a través del financiamiento público y el combate de la pobreza infantil. Es el número dos. Entonces, Sola y Jennifer nos van a hablar de este tema. El número tres. El número tres. El número tres. El número tres. El número cuatro. La importancia de. El análisis y la recolección de datos desagregados para la juventud y Mark nos va a presentar este tema. El número tres. El número cinco será cambio climático y degradación ambiental. Tendremos a MOA y finalmente negocios, niños y los ODS. Cómo podemos involucrar al sector privado para hacer cumplir los derechos infantiles y lograr los ODS. En ese orden, les iré cediendo la palabra para que puedan ellos presentar por qué cada una de estas áreas, que puedan exponer por qué cada una de estas áreas debe ser central en el BNR. Prestenles atención porque luego nos dividiremos en grupos y ustedes deberán seleccionar a cuál grupo quieren integrarse. Escuchen entonces las propuestas y eso les dará más información para decidir a dónde quieren ir enseguida. Vamos con el número uno. El cumplimiento de los derechos infantiles como una base crítica para el logro de los ODS. Mariette, te cedo la palabra. Muchas gracias por la oportunidad de presentar. Yo trabajo con el programa de la juventud de Nueva York y me voy a. Gracias. 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 Lo siento. Gracias. 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 Es evidente y crítico para el cumplimiento de la agenda del 2030. que nadie se quede detrás y darnos cuenta y reconocer que los derechos de los niños son algo sustancialmente importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay puntos muy importantes que has mencionado. Así que muchas gracias. Ahora vamos a sola y Jennifer invirtiendo en los niños a través del financiamiento público combatiendo la pobreza. Gracias. Les voy a avisar cuando les quede un minuto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenas tardes para muchos. Tenemos una pequeña presentación de PowerPoint. Me dicen si la pueden ver. Soy sola. Estoy con mi colega Yendi y trabajamos en política social en la sección de protección social también en UNICEF y estamos aquí para hablarles acerca del objetivo número uno, el que es muy importante para todos los ODS y es el terminar con la pobreza. Hay que reflexionar en este objetivo tan importante en el proceso de DNR y sobre todo en estos tres indicadores. La población o la proporción de la población que vive por debajo de los niveles de pobreza desagregando a los niños, que es un objetivo muy importante. La promoción de los hombres, mujeres y niños que viven en pobreza en todas las dimensiones de acuerdo a las definiciones. Y el indicador 1.3.1, la proporción de la población que está cubierta por los sistemas de protección social. Estos son cruciales para poder alcanzar a cubrir el objetivo número uno. Creo que han recibido por parte de Annalisa y Shana podrán ver nuestro material. Les yo sugiero que lo vean. Lo que les pido es que en el proceso de de preparar sus DNR y presentarlos es que claramente. Podemos ver y cómo se mide la pobreza infantil. Sería muy bueno poder ver en los DNR cómo se prioriza la resolución de la pobreza en sus agendas nacionales, incluyendo su progreso monetario para terminar con la pobreza infantil. También vemos la importancia de incrementar la inclusión de la protección social en enfocándonos en género discapacidades, sobre todo para poder alcanzar a estos niños y que no se queden detrás. Podemos invertir en servicios de calidad para los niños, incluyendo aquellos marginalizados como tener acceso a salud, nutrición. Y el último punto que mi colega va a hablar más al respecto para estos últimos puntos, el expandirse todos estos servicios de calidad en la salvaguarda social y los gastos al respecto. Podemos ver cómo han sido las respuestas en cuanto a COVID las medidas que se han tomado y cómo se van a sostener todo esto. Con todos los problemas fiscales. Esto es clave, pero no son las cosas que pedimos como básicas, sino que analizamos. Este es el cuarto año que lo analizamos como algo a nivel global para terminar con la pobreza. Aquí podemos ver que es una coalición de distintas organizaciones, incluyendo UNICEF, donde vemos todos y cada uno de los reportes o informes de BNR, revisiones nacionales voluntarias. Y al final les podemos mostrar, podemos compartir. Es como el semáforo de los países que estamos en rojo, en verde, rojo es malo, verde es bueno. Esperamos que todos los países puedan estar en verde, pero no solamente ponemos a los países en bajo la lupa, sino que los países ponemos la luz o la atención sobre los niños. También es una celebración de lo que vamos logrando y queremos que en el 2022 de los BNR, es decir, como los niños y la pobreza se ve reflejado aquí. Ahora le daremos la palabra a mi colega Jenny y nos hablará acerca de esta parte de los cuidados y gastos sociales. Tengo un minuto, lo siento. Voy a ir lo más rápido posible porque obviamente el financiamiento es un desafío clave en el contexto de COVID debido al elemento económico de la crisis y la priorización y protección en este contexto es sumamente importante. Así que los BNR son una oportunidad de reportar en todos los desafíos en la parte de las finanzas y poder proporcionar los servicios sociales. Tenemos muchísimos ejemplos muy buenos. Hay un trabajo que se ha hecho en años previos, sobre todo como los gobiernos han podido expandir y proteger el proporcionar servicios de salud, poderse ampliar hacia las poblaciones que han sido excluidas de la educación. Aquí tenemos una lista de indicadores que estamos analizando para demostrar el avance en el en el financiamiento clave. Pero también esto va hacia todos los ODS es no solamente los específicos para los niños o inversiones sociales, pero aquí tenemos indicadores del 1.1 dirigido a los programas para reducción de la pobreza. El 1 a 2 que es sumamente importante es el gastar en los servicios esenciales. Es crítico para reducir la pobreza multidimensional, pero también para cubrir y poder resolver algunos problemas de los derechos de los niños. Uno ve uno en los gastos sociales que no se quede ningún niño detrás y uno 16.6.1. Son los gastos de los gobiernos como una proporción original del presupuesto aprobado. Y rápidamente la siguiente diapositiva. Como se mencionó, hay un paquete de soporte que incluye decir un cierto número de cosas que pedimos y esto anima a los gobiernos a incluir esto en los BNR y esta es una oportunidad de diálogo. También alentamos el diálogo en cómo medir todas estas situaciones reflejando en las cuestiones financieras subyacentes. Pero un punto en particular en el que enfatizamos aquí obviamente es asegurando el financiamiento adecuado, cómo ayudar para proteger los gastos sociales en este contexto, hablando acerca de la educación, las inversiones clave en el sector social, no solamente en un solo sector, sino a lo largo de varios sectores, nutrición, etcétera, para poder identificar todos estos temas que son tan importantes. Hay un tema crítico en cuanto a la igualdad y la brecha de la igualdad. Ver más allá de cuánto se ha invertido los resultados. Y por último, este punto en la transparencia y rendición de cuentas, animando la participación del público y dando un seguimiento. Vamos a tener las salas de break house, así que tendremos más oportunidades de hablar de este tema a detalle. Muchas gracias. Lo siento por presionarlos con el tiempo. Han hecho un gran trabajo con este análisis. Ahora continuamos con la tercera es Kate y ella nos va a hablar acerca de cultivar niños con su participación y reconocimiento y acción en los ODS. Muchas gracias. Voy a ver una diapositiva que nos va a ayudar. Es un placer estar con todos ustedes. Yo soy Kate. Yo soy especialista de participación con los jóvenes en esta división de comunicación y defensa. Como les he mencionado o como se les ha mencionado, les han dado mucha información en UNICEF. No solamente creemos que hay que participar en el desarrollo sostenible y las resoluciones que lo impantan, pero sí creemos que la participación de los niños y los jóvenes nos ayuda a tener mejores resultados. Los ODS nos han llevado a un número de participación sin presidentes en cuanto a los objetivos que tocan a millones de personas con una participación masiva de los niños y la juventud. Esto nos muestra su deseo de participar en el desarrollo y durante varios años en esta cuestión de implementar los objetivos y como esto es una prioridad para nosotros. Los BNR es una oportunidad para hacerlo y vemos muy buenos ejemplos en los últimos años. Es muy importante que no solamente se trata acerca de las voces de los niños, no solamente son los problemas de los niños y que sean escuchados, sino escuchar de los niños sus ideas e incorporarlos en el proceso de monitoreo. He visto algunos, tengo aquí algunos pasos que podríamos discutir todo el día acerca de donde hay oportunidades de involucrar a los niños en el proceso de BNR y a los jóvenes también. Y en los próximos minutos les puedo decir primero que nada la educación en los ODS y los derechos de los niños porque ellos no conocen de sus derechos. Y si no conocen los ODS es muy difícil que participen y reclamen sus derechos. Hay herramientas como la lección, la mayor lección del mundo y otros materiales que podemos utilizar y siempre podemos proporcionar más información. Después del proceso de los BNR es el proceso mismo, uno de los partes claves consultar con los jóvenes y los niños en el proceso de los BNR. No solamente se trata acerca de escucharlos, sino darle consideración a las ideas, a las perspectivas. Hay distintos formatos que donde se pueden llevar a cabo para las consultas. Los talleres pueden haber plataformas en línea, herramientas de UNICEF como reportes y también incluyendo a los niños comentando en los informes de los BNR. En cuanto a consulta, es muy importante que los niños y los jóvenes no estén marginalizados, sino que se participen de una manera tan diversa como sea posible. Muy rápido, otra área donde hay oportunidad para participación es la preparación del reporte BNR mismo. Es crítico y es algo que hay que buscar para dedicarle el tiempo y recursos para lograrlos y asegurarnos que ellos participen. Y en esto quiero alentar y desafiarlos a todos que piensen cómo pueden incorporar con creatividad y cómo podemos ir más allá del clásico PDF de 50 páginas, sino crear más oportunidades para que los niños y los jóvenes participen. Nos queda un minuto. Por último, hay una presentación donde hemos visto ejemplos de delegaciones, incluyendo niños y jóvenes que hablan y que presentan de manera muy importante y con gran apoyo para que sea una buena experiencia con buenos resultados y significado. Así que ellos deben de poder hablar con representación de los niños y los jóvenes que no puedan estar en la presentación y por último, en mis últimos segundos, dos principios muy importantes a recordar. Ya mencioné que los niños y los jóvenes no hay la homogeneidad, pero necesitamos ir más profundo para llegar a aquellos que no tienen la oportunidad de participar, los vulnerables, marginalizados, los más jóvenes. Y por último, es muy importante que no esté esto desconectado. Esto necesita ser parte de lo que estamos buscando para institucionalizar la participación de los niños y los jóvenes. Muchas gracias. Tal vez Lucen y tú puedan coordinar. Esto es fantástico. Muy bien. Marc, el número cuatro, la importancia de la recolección, análisis y utilización de los datos desagregados. Tres minutos a todos. Nos encanta lo que hacemos y todos podemos hablar por lo menos 30 minutos. Así que más tarde en los breakouts podemos hablar al respecto. Vamos a revisar esto. Vamos a revisar esto. Están escuchando todo lo que tenemos acerca de los distintos temas que estamos trayendo a la mesa. Con respecto a los ODS, incluso algunos donde podemos ver indicadores y cuestiones en los ODS. Así que voy a hacer exactamente lo mismo. Sin los datos, sin los datos, sin el poder de los datos va a ser sumamente difícil para que ustedes puedan resaltar innovaciones en su BNR para resaltar los éxitos y por supuesto para poner un enfoque y desafíos a las distintas oportunidades. Si están tratando de hacerlo sin datos, entonces va a ser mucho más difícil de lo que yo estoy haciendo ahora. Así que aterrizando lo que estamos tratando de hacer y presentar los datos de manera clara, esto va a ser sumamente poderoso mientras vamos revisando los distintos temas, incluyendo los que han señalado mis colegas. Hay tres cosas que quisiera decirle. Una es la utilización de los datos que ya conocemos, los datos existentes. En muchas ocasiones no conocemos toda la fuente de los datos, no conocemos los análisis que se hayan hecho. Pero ya hay ocasiones donde hay datos que podemos conseguir por otras fuentes. Así que los animo a buscar los datos que ya existen. Sabemos que hay datos alrededor de los niños con relación a los ODS. No solamente porque son datos de los ODS, sino porque es una parte sumamente importante de los ODS, que nadie se quede detrás, que no nos olvidemos de ellos y en muchas ocasiones no están incluidos, no están considerados en los informes. Queremos asegurarnos de utilizar los datos que ya existen con respecto a los niños y los ODS. Como se ha mencionado, algunas personas ven tablas, ven fotografías, comparten. Así que si presentan algo, traten de hacerlo, tener una gráfica simple para marcar un punto. No se compliquen demasiado en el manejo de los datos existentes. Viendo las distintas fuentes de información también. Hay estadísticas oficiales donde los distintos gobiernos y los distintos sistemas tal vez no estén contribuyendo a trabajar en estas estadísticas, pero hay que buscarlo. Hay distintas cosas que pueden hacer los distintos ministerios y por supuesto tenemos muchos datos para ir agregando más y más información. Más allá de los datos oficiales. Necesitamos desagregar aún más para los niños, para las niñas. Cuando hay también discapacidades. Si estos datos no están disponibles, necesitamos resaltar cuáles son las brechas, qué innovaciones tenemos o podríamos tener para trabajar en esto y por qué la desagregación es importante. Y por último, en el BNR hay que ver cuáles son los desafíos alrededor de los datos que podemos hacer para mejorar la capacidad de los datos a nivel nacional. ¿Qué estrategias? ¿Qué estrategias? ¿Qué estrategias? ¿Qué estrategias? ¿Qué alianzas necesitan hacerse para poder tener una buena medida, un método de reporte? Y todo esto nos va a llevar a los planes maestros nacionales a nivel estadístico. Así que todo esto nos lleva a esta página donde podemos ver más recursos. Muchas gracias. Gracias, Mark. Muy buenas maneras de desarrollar esta parte. Vamos al número cinco. Le vamos a dar la palabra Moa para la información de cambio climático. ¿Cómo? Tienes tres minutos. Trataré de mantenerme dentro del tiempo. Soy Moa Cortovitz y otro trabajo con oficina regional en la parte de cambio climático. Voy a hablar principalmente acerca de estos temas, pero recuerden que hablamos de distintos aspectos que se relacionan con los derechos de los niños. Traigo ante ustedes un tema tan importante y una de las cuestiones que quiero primero que nada mencionar porque es algo clave a considerar en el proceso. Cualquier programa, esfuerzos. En cuanto a cumplir y cubrir esta parte con los derechos de los niños. Sabemos que la crisis climática está aquí y también se convierte en una crisis de derechos de los niños. Hay una carga de enfermedad mucho mayor. Esto va principalmente en los niños de hasta cinco años de edad. El 93 por ciento de los niños y jóvenes de menos de 15 años viven en áreas muy contaminadas. Hay muchos datos donde nos muestran los BNR como esto se afecta la degradación ambiental y las crisis en cambio climático. Como hemos mencionado con mis colegas, el cambio climático afecta de manera desproporcionada a aquellos niños que ya viven en pobreza en áreas marginalizadas. Que no hay acceso a los servicios que necesitan. La UNICEF en conjunto con grupos en distintos países están trabajando de distintas maneras para posicionar los derechos de los niños también al nivel y en la agenda de cambio climático. Y cuestiones ambiental. Y cuestiones ambientales, pero hay que hacer muchas cosas, pero también el que se pueda proporcionar los servicios que necesitan los niños para poder sobrevivir. Estamos pidiendo ayuda a todos nuestros aliados para trabajar de manera conjunta para asegurarnos que los derechos de los niños estén siendo apoyados por cualquier medida ambiental o cuestiones de cambio climático. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunos de los desafíos claves? He mencionado los servicios sociales, por lo regular, no son resilientes a los impactos de los desastres. Las políticas de riesgo de riesgo de clima y desastre por lo regular, los programas por lo general no consideran a los niños y como se ha mencionado, los niños, los adolescentes, los jóvenes no están a la mesa cuando se toman las decisiones y ellos deben ser parte. De esto, ya que son parte de las inversiones y de las iniciativas, hay datos limitados, hay poco conocimiento en cuanto a cuáles son las soluciones que les van a dar beneficios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos reforzar la sustentabilidad de los servicios para protegerlos. Necesitamos asegurar que las políticas y programas estén bien establecidos para ayudar a los niños y a los jóvenes cuando se toman las decisiones. ¿Cuál es la oportunidad? Si hacemos esto de manera conjunta, tenemos la posibilidad de apoyar 4.2 mil millones de niños que van a nacer en los próximos 30 años. De manera conjunta podemos proteger a los más vulnerables, a los niños más vulnerables. Sabemos que esto es un retorno en nuestra inversión. Se invierte un dólar en resiliencia y eso evita que gastemos entre 30 a 50 dólares más adelante para recuperar comunidades, recuperar sistemas. Y creemos que el proceso de los BNR es una de estas oportunidades para ayudar a los gobiernos, ayudar a las sociedades y ayudarnos a todos para poder de verdad resaltar dónde están estas acciones, cómo podemos de una manera conjunta mejorar y poder tener un futuro más sostenible para los niños. Muchas gracias por esta información tan importante. Y ahora la última presentación. Vamos con Asila, va a hablar acerca de negocios, niños y las dos veces, cómo participar con ellos en este proceso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Nazina Bali. Estoy en la parte de recaudación de fondos y alianzas. Vamos a hablar cómo podemos reforzar en el sector privado, en el proceso de BNR para los ODS y los niños. Con esta imagen sabemos que la mayoría de los BNR sabemos que no hay mucha participación del sector privado. Si vemos específicamente el BNR del año pasado, lo que vemos en cuanto a la parte cuantitativa es que el 86 por ciento reconoce la necesidad de una inversión del sector privado lo doble de lo que teníamos anteriormente. También podemos observar un número de países consultando fuera de este proceso de BNR ha caído a los niveles más bajos desde el 2016 y esto representa el 76 por ciento de los BNR. Así que hay pocos países que participan en el sector privado. Hay una tendencia de que sí hay entendimiento de la importancia, el papel importante del sector privado en este proceso, pero no es suficiente. Con unas tres cuartas partes del sector involucrado, lo que vemos es sumamente interesante que las maneras, las plataformas y abordajes de grupos de interés múltiples han surgido para este proceso de consulta con el gobierno. Parte de estos mecanismos y plataformas vemos que el 83 por ciento de los BNR desde el año pasado se refieren a alianzas público privada. Sin embargo, lo que queremos llamar la atención es en las prácticas de la parte pública y privada y como han dicho otros antes que yo, necesitamos asegurar que estos mecanismos de verdad trabajen con sus contribuciones y que vayan directamente a ayudar a la juventud vulnerable en este proceso. Igual de importante como se ha reconocido la importancia del sector empresarial para poder alcanzar estos ODS de manera directa e indirecta, así como los el impacto positivo y negativo de los negocios en los niños. Y hemos visto una tendencia en enfocarnos en lo positivo, ignorar lo negativo e ignorar incluso más algunos de los impactos negativos en distintas áreas de esta cadena de abastecimiento. Vemos mucho más enfoque en distintos grupos de interés, la organización, tratando de enfocarnos y tratando de traer al sector privado. La importancia de trabajar con los derechos humanos y hacer la debida diligencia. Por último, debemos de tratar de identificar los incentivos correctos para las empresas. Aquí tienen que ver mucho con los gobiernos en las empresas pequeñas y medianas, las cooperaciones internacionales y cuáles pueden ser algunos de estos mecanismos para trabajar con este mecanismo para los BNR. Entonces, la diferencia que puede existir alineando las prioridades nacionales, reforzar la manera de trabajar, ver distintos modelos y por qué los ODS no son tan obligatorios, pero reflejan las expectativas y cómo vamos a continuar introduciendo políticas, regulaciones y que llegue a ser un incentivo para las empresas. Entonces, integrarlo en sus estrategias corporativas, más allá y antes de tener que implementarlas. Aquí quiero señalarles estos documentos, las cuestiones claves a preguntar en nuestra área, algunas de las tendencias que les he mencionado el día de hoy y en la sesión de breakout podemos discutir esto más a detalle. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esto con respecto al sector privado, ya escucharon estas seis presentaciones y ahora nos vamos a las salas de breakout. Es muy importante en este momento que piensen en que breakout quieren estar. Si quieren unirse a dos, está bien, porque vamos a grabar todas las salas. Y obviamente a dos colegas para que concluyan. Empecemos entonces con Manny sobre derechos infantiles. Un enunciado que resuma lo que comentaron. Y quizá le puedo pedir a Hanna que lo haga. Sí, trataré de ser breve. Hablábamos de la desagregación de datos y las diferentes fuentes de datos para recopilación de datos sobre derechos infantiles y mecanismos específicos y marcos jurídicos específicos para leyes. Para niños y coordinadores de derechos infantiles y también un enfoque holístico. Y por supuesto, incluir la voz de los niños en todos esos sistemas. Gracias. Muy específico e informativo. Muy buen resumen. Vamos a los otros grupos. Vamos ahora con Salvador y Jennifer sobre financiamiento público. Tuvimos de hecho algunas cosas muy similares. Algunos puntos excelentes sobre la importancia de colaboración, de trabajar entre distintas agencias. Que es el enfoque de una ONU, trabajar con sociedad civil y poder identificar evidencia de distintas fuentes. Y cuando no existe evidencia, usar esa oportunidad para participar con el gobierno para enfatizar la importancia de poder demostrar su compromiso. Y cómo poder usar la estructura de narrativa para mostrar y demostrar progreso. También hablábamos de la importancia de la representación infantil y el caso de Zambia, que utilizó la representación infantil para demostrar algunos de estos temas. Excelente. Muchas gracias por el resumen, Jennifer. Vamos ahora al número 3. Concienciación, participación y acción significativa. Kate, gracias. Y gracias a mi grupo por compartir sus distintas experiencias en el trabajo con jóvenes. Una gran experiencia al trabajar con grupos vulnerables de jóvenes. Eso fue uno de los temas de debate. También hablábamos de trabajar con ciertos tomadores de decisiones a nivel comunitario, por ejemplo, que tradicionalmente no están acostumbrados a crear espacios para que los niños y los jóvenes participen. Y lo importante que es hacerlo. Un tema clave que surgió en nuestro grupo también es referente a los retos de trabajar directamente con niños y jóvenes, particularmente cuando provienen de grupos muy vulnerables y marginados y que tienen necesidades muy críticas en lo referente a albergue, educación, alimentación, acceso a la salud. No tuvimos, me parece que solo una persona en el grupo había trabajado directamente, pero mucha experiencia en un plan BNR, pero mucha experiencia puede aplicarse en el proceso de BNR. Ese es el resumen del grupo 3. Muchas gracias. Ahora con Mark, los datos. Gracias y gracias al grupo por todo. Gracias a Albert Rosick por ser quien va a reportar. Muchas gracias. Hablamos de algunos desafíos relacionados con la desagregación de los datos. Primero, por supuesto, cómo abordar las discrepancias entre los datos producidos por el gobierno y por las instituciones. Tuvimos algunas preocupaciones al respecto porque los datos, hay datos que proporciona el gobierno y otros datos que proporcionan las instituciones y vemos diferencias entre esos datos. La recomendación que surge del grupo es seguir las reglas de los datos, de estadísticas oficiales. La segunda cuestión fue cómo podemos asegurarnos de que las instituciones nacionales que trabajan con derechos humanos entiendan los procesos de recopilación de datos. Se debe entender la importancia de los datos y se debe seguir el uso de los datos para lograr avances en los derechos infantiles. Entonces, brevemente, por favor, porque tenemos que continuar. La otra pregunta fue sobre el uso de datos masivos, Big Data. Y se mencionó que podemos utilizar datos masivos para ciertas cuestiones, pero, por ejemplo, para la línea de pobreza podemos calcular los datos con fuentes. Disculpa que tenga que interrumpirte, pero tenemos que proceder. Muchas gracias por este resumen. Por favor, un solo enunciado sobre cambio climático y degradación ambiental. Sí, pues, de hecho, Florence fue el voluntario, Florence es nuestra voluntaria para reportar, nuestro voluntario para reportar. Si una línea, por favor, de hecho, logramos en nuestro grupo hablar de la importancia de actualizaciones constantes sobre las políticas. También mencionábamos la importancia de que el gobierno trabaje constantemente en colaboración con los jóvenes en todas esas políticas en las que se está trabajando. Y también la importancia de crear un departamento especial que pudiera dar seguimiento a estos derechos infantiles y los cambios ambientales. Eso es lo que mencionamos a nuestro grupo. Muy bien, buen resumen y muy concreto. Nesila, negocios y niños. Gracias y gracias, Naim, por los dos enunciados que resumen nuestro debate. Gracias. El sector privado. Es muy difícil involucrar al sector privado y depende del contexto y de muchos aspectos. lograr en realidad una participación significativa no únicamente en la implementación de los ODS, sino en el proceso de la BNR y los derechos infantiles. Entonces, el debate fue en torno a cómo lograr lo máximo del sector privado para poder lograr buenos resultados. Bien, pues ya nos dimos una idea de lo que se hizo en los grupos. Concluimos ahora con dos breves comentarios sobre la sesión. Primero, le daré la palabra a colegas de Madagascar para que nos hablen sobre su experiencia con la BNR. Y luego iremos con Miss Balerouni de World Vision para que nos dé las palabras finales. Vamos con los colegas de Madagascar. Algunos titulares. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Mi nombre es Erika. Soy jefa de política social en UNICEF Madagascar. Participamos en el proceso de BNR el año pasado. Y voy a decir dos puntos principales. El primero es que una mezcla puede hacer una gran diferencia en la preparación del informe BNR. Finalizamos esto justo antes de la BNR y logramos informar 11 objetivos ODS con datos mixtos y aproximadamente el 75 por ciento de los indicadores. Es el gobierno de Madagascar que el gobierno de Madagascar informa. Aparte de eso, hicimos todo el informe de pobreza infantil avalado por el gobierno que posteriormente el gobierno utilizó para informar sobre el tema de pobreza infantil. Y por primera vez en el informe de BNR, la segunda parte tiene que ver con el uso de evidencia. En preparación para la BNR, llevamos a cabo una reunión con oficiales, una capacitación con oficiales o funcionarios de gobierno para sensibilizarlo sobre la importancia de utilizar evidencia e informar durante el proceso de BNR acerca de lo que funciona y lo que no. Lo hicimos por primera vez también una síntesis de evaluación de todas las evaluaciones que se llevarán a cabo en Madagascar en los años previos y pudimos informar a partir de esa evaluación que funciona y que no funciona para 5 ODS. Esto finalmente fue un informe aparte que se utilizó para el informe de BNR en términos de qué políticas o qué programas debemos continuar debido a que se ha tenido un impacto, un efecto positivo sobre los niños y la población. Quise compartir esto y voy a poner el informe de BNR y las síntesis de evaluación en el chat. Gracias por esas reflexiones finales. Para concluir nuestra sesión del día de hoy, nos quedan dos minutos para escuchar las reflexiones de Arelis de World Vision. Arelis, tienes la palabra para las reflexiones finales. Gracias, Andrés y gracias y hola a todos. Para decir brevemente que. Como pueden ver, vemos y escuchamos de UNICEF a todos los niveles y las organizaciones de sociedad civil que están presentes aquí. Estamos aquí preparados para apoyarlos en este trabajo tan importante. Sé que se requiere para el desarrollo un proceso completo. La propuesta tarda un año completo para la participación del gobierno. En World Vision tenemos una nota técnica que ofrece cierta orientación acerca de cómo trabajar con niños, particularmente sus derechos y sus necesidades, hacernos más visibles a través de un informe. Tenemos las guías o pautas del secretario general que hemos visto y vemos un aumento en los BNR que se incluyen y muchos BNR están basando sus informes en las pautas del secretario general que son voluntarias. Y esta orientación ofrece sección por sección información técnica sobre cómo se puede reflejar a los niños y sus derechos en esas secciones. Y las tenemos también en distintos idiomas, entonces podemos apoyarlos. Simplemente comuníquense con nosotros. Tenemos oficinas en todas las regiones y les damos las gracias por la oportunidad, Andrés. Muchas gracias a ti por estos comentarios finales y la oferta. Colegas, hemos terminado. Solamente les pido en la clínica BNR que llenen, contesten la encuesta para poder mejorar en la medida de lo posible las BNR. Entiendo que mi colega Jennifer va a compartir un enlace con la encuesta que está en cuatro idiomas. Entonces, pueden elegir el idioma que mejor les parezca, español, francés, el que sea, en ruso. Llenen, contesten la encuesta y envíenos sus comentarios. Mientras tanto, quiero darles las gracias a ustedes, a los colegas de mi equipo, Shannon, Elisa, Jennifer, y a los demás por todo su apoyo. También a Eric, quien ha estado apoyando con los aspectos técnicos y Geraldo para que esto se lleve a cabo. Contesten, por favor, la encuesta. Que tengan un buen día. No vamos a cerrar la conferencia. Si quieren quedarse para contestar la encuesta, se los agradeceremos. Que tengan muy, muy buen día. Gracias.